¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, a todas. En esta ocasión les vamos a hablar del dinero en Colombia durante la Guerra de los Mil Días. Este conflicto bélico que duró entre 1899 y 1903. Bueno, la Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil que enfrentó a liberales y conservadores tras el derrocamiento del gobierno que había liderado el Partido Nacional entre 1899 y 1902 y del que salió victorioso el Partido Conservador de José Manuel Marroquín de Caorte, quien gobernó entre 1900 y 1904. El enfrentamiento dejó devastada la economía colombiana amén de sufrir la separación de una porción de su territorio que dio origen a una nueva nación, la República de Panamá, en noviembre 3 de 1903. Esta guerra, la contienda civil que devastó la economía colombiana, que se desarrolló entre los últimos días del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, desde los siglos XIX y XX, enfrentó por un lado al ejército gubernamental y por otro a una agrupación de guerrillas bastante mal organizadas. Entre esas consecuencias colaterales, pues Panamá logró su independencia tras su escisión de Colombia en 1903. Como ejemplo de aquella época, podemos observar este bonito ejemplar porque en el marco de esta guerra ocurrió la Batalla de Peralonso, que tuvo lugar en Ocaña Santander el 15 y 16 de diciembre de 1899, el cual enfrentó a los rebeldes liberales, comandados por Rafael Uribe Uribe, que se alzaron con la victoria, y el ejército nacionalista conservador del gobierno central, comandado por Vicente Villamizar. Para pagar a sus tropas, conforme a los decretos del 6 de enero y 15 de junio del año 1900, el ejército rebelde liberal autorizó la emisión de billetes, conocidos como Peralonzos, que se realizaron tanto en papel sellado, por mera necesidad, como en papel de cuaderno. En este bonito ejemplar ustedes pueden observar un soldado parado sosteniendo una bandera junto a un cañón, esto en el centro del billete. ¿Por qué se le conocen a estos billetes como los Peralonzos? Vamos a observar el reverso para explicarles. Este es el reverso de este bonito ejemplar, y se incluye una viñeta con un barco de vapor, ustedes lo pueden observar, de nombre Peralonso. Aparece el lugar y la fecha, o caña, 15 de junio de 1900, la denominación del billete, que es de 10 pesos, que aparece en varios lugares, tanto en números como en letras. Así como al lado derecho del billete se lee el decreto que autorizó esta emisión revolucionaria. Ahora les vamos a mostrar otro ejemplo de dinero hecho para la época. ¿Ustedes conocían las monedas de casquillos de balas? Bueno, una consecuencia de la guerra de los mil días fue la emisión descontrolada, como lo vieron con los billetes Peralonzos, de dinero. Emisión descontrolada de dinero para cubrir costos del conflicto. Así ocurre con el caso de las coscojas, que son estas monedas que ustedes pueden observar, monedas acuñadas en el estado soberano de Santander con casquillos de balas recoletadas de la batalla. Ustedes pueden ver en el anverso que dice Santander, 50 centavos, 1902. Mientras que en el reverso aparece en forma distorsionada la misma lectura. Estas monedas eran hechas con casquillos de balas disparadas, ya recoletadas después de las batallas. ¿Ustedes qué opinan sobre este bonito ejemplar, a pesar de que viene de una época siniestra para la historia? ¿La conocían? Bueno, los invitamos para que observen también nuestros videos anteriores con buenas muestras numismáticas. Gracias a las muestras numismáticas también se recoge mucha historia. Dejamos este video hasta aquí para que ustedes dejen sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión y hasta la próxima.